Ni marchas, ni plantones, ni bloqueos garantiza el candidato de movimiento ciudadano a la gubernatura Enrique Alfaro y prefiere que sean los tribunales electorales quienes se encarguen del desahogo de impugnaciones o denuncias de irregularidades en la pasada elección del primero de julio en la que el resultado le fue desfavorable por cuatro puntos porcentuales Es evidente que la ruta para revertir un resultado electoral está cancelada yo dije que no me interesaba ganar con abogados lo que no hubiera ganado con los votos de los calicienses pero es cierto también que en esta elección hubo ilegalidades graves ilegalidades graves